Ya no vuelve a supecerle, mi fiel caballo, no vuelve, no, ya no revincha de gozo, como cuando alguien lo acarició. Maldita la suelita negra, que de repente se lo llevo, ay, pobre mi caballo, ay, cuánto he llorado, cuánto he parecido, ay, mi caballo, ay, que lo vuelvo a ver. Y con este mismo tiempo, ya van tres años, cuando él partió, cuando una terrible peste, el motero se lo llevó. Parece que me llamaba, su patadero me lo anunció, ay, pobre mi caballo, ay, cuánto he llorado, cuando él partió. Y con este mismo tiempo, ya van tres años, cuando él partió. Y con este mismo tiempo, ya van tres años, cuando una terrible peste, el motero se lo llevó. Parece que me llamaba, su patadero me lo anunció, ay, no, 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 no. Como recuerdo que él me dejó.